Hola, bienvenidos a Cachets Cocina. Para este vídeo hicimos peras al vino tinto, un postre simple y fresco que también pueden comerlo sin problema los niños porque todo el alcohol se evapora con la cocción. Lleva pocos ingredientes y la receta está anotada al final del vídeo. Así que veamos cómo se hace. Tenemos cuatro peras ni demasiado maduras ni verdes. Las pelamos dejándoles los cabitos y les cortamos un poquito la base para poder apoyarlas mejor. Aparte, en una olla colocamos media taza de azúcar, media cucharada de canela, cáscara de limón y medio litro de vino tinto. Mejor uno económico no más porque es para cocinarlo. Revolvemos todo sobre el fuego hasta que empiece a hervir. En ese momento acomodamos las peras y dejamos que se cocinen a fuego lento. Cada tanto las bañamos con el almíbar de vino que se va formando y movemos las frutas para que se cocinen parejo. Cuando las peras están tiernas las retiramos del fuego. Si las dejáramos más tiempo se desharían con la cocción así que no hay que excederse. Solo cocinarlas lo necesario. Mientras tanto el vino y el azúcar continúan al fuego hasta que se espese el almíbar. Colocamos las peras en un plato y las bañamos con el almíbar de vino. Es mejor dejarlo enfriar y llevarlo a la heladera. Es riquísimo bien frío aunque se puede comer tibio también. Aquí está anotada la receta. Cualquier duda o pregunta escríbanla en los comentarios. Si les gustó esta receta suscríbanse al canal así nos ayudan a hacer más vídeos para ustedes. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!